Hermanos, con humildad, reconociendo la necesidad que tenemos de Dios, ya comenzaremos a pedir por la sanación, ya comenzaremos también a interceder por esa circunstancia, pero ahora es el momento de sacar ese regalo. Tú decides, el Señor no nos obliga a nada, el Señor no obliga a nadie, invito a llevar nuestra mano izquierda a nuestro corazón. No es solamente una dinámica, no es solamente una forma, un método, no. No, debe ser nuestra entrega, toca ese corazón. Solamente tú y Dios sabe cómo está. Solamente tú y Dios sabe cómo ha venido. Quizá hemos venido heridos, lastimados, porque el pecado eso es lo que hace.